¿Sabías que? Este es el ciervo de agua chino no le crecen cuernos pero si colmillos, este es el zorro de fuego un animal muy raro pocas veces visto, en 1963 el zoológico del Bronx tuvo una exhibición llamada el animal más peligroso del mundo había un espejo, este es el cacomixtle una especie mexicana que restaura el bosque con tan solo comer frutos y después esparcir las semillas está en peligro de, extinción.